En rueda de prensa cumplida en la corporación Credosa, Berardo Sánchez, miembro de esa corporación, denunció que fue amenazado de muerte por las águilas negras. Bueno, sí, yo me encontraba desde el día jueves 19 de julio en la ciudad de Bogotá, cumpliendo algunas tareas propias de la corporación y otras de carácter personal. Regresé ayer 25 de julio, más o menos entre cuatro y media, faltando un cuarto para las cinco de la mañana, de la ciudad de Bogotá, al ingresar a mi apartamento, pues, encuentro unos recibos de servicio público, ahí en la escalera que conduce al tercer piso de mi apartamento, y de igual manera había un sobre de Manila, con mi nombre personalmente. Al abrir el sobre, pues, encuentro este comunicado, este panfleto, donde a nombre de las águilas negras bloque capital con fecha de expedición, 20 de julio de 2018, se me amenaza a mí, se amenaza al compañero Miguel Cifuente Jardila, reconocido líder agrario, miembro de la asociación campesina del Valle del Río Cimitarra, y al señor Jorge Barbosa Angarita, quien en la actualidad se desempeña como consejero político local de Barranca del Meja, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sánchez indicó que en el panfleto amenazante le dan tres días para que abandone esta zona del país. En concreto, pues, dice que las águilas negras en su última reunión de dirección, de Estado Mayor, sus estructuras políticas y militares han identificado en diferentes zonas del país, personas y sectores y actores que para ellos consideran desestabilizadores del orden institucional, y directamente hacen un paralelo en que la acción política que viene haciendo el partido legal, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, no es más que la reorganización estratégica del partido comunista clandestino colombiano, y que bajo la premisa del acuerdo de paz y la apertura democrática, como así está prevista en el acuerdo, lo que busca es un fortalecimiento de ese proceso. En el documento dice, pues, que según las águilas negras Bloque Capital, han ordenado a sus estructuras militares, acomodé lugar, dar de baja en un término no mayor de 72 horas a mi persona, Abelardo Sánchez. No es la primera vez que Abelardo Sánchez recibe amenaza de muerte, pero Credos considera que esta vez la situación se torna más delicada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!